¿Qué tal? Un muy buen día para todos. Bienvenidos a una entrega más del canal. Hoy quiero responder algunas de las dudas e inquietudes que han tenido bastantes usuarios de la comunidad que han manifestado o han solicitado una mayor explicación del uso de la wallet de TomCoin y que es importante que entre todos, si hay más dudas, las formulen dentro del grupo de Telegram y podamos hacer videos explicando resolviendo estas dudas para que usted empiece a manejar con solvencia con total dominio del conocimiento y de la información que se requiere que no es mucha, pero que sí es importante que usted tenga claro el funcionamiento, los aspectos positivos, los que debe considerar también los negativos si existen porque en todo hay pros y contras y con base en esto pues usted sepa cómo se puede utilizar de la mejor manera su wallet de TomCoin dentro de Telegram que es el objetivo principal de este video. Entonces antes de meternos a fondo no olviden suscribirse, darle ese firulike que tanto nos ayuda a seguir creciendo como comunidad y vamos a entrar en materia. Entonces, como les decía al comienzo, dentro de las listas de reproducción que tengo en el canal de Cryptonomy, usted va a los playlists y aquí va a encontrar uno que se llama TomCoin, TomCoin Ecosystem. Lo invito a que revise los videos para que pueda estar a tono con la información primero y segundo, que dentro de la comunidad no haga preguntas que ya están resueltas acá porque pues la invitación es a que vea el contenido antes de formular una pregunta si usted ve el contenido y las preguntas que le surgen no están incluidas en los videos pues ahí sería pertinente, ¿no? Pero si yo hago una pregunta que está resuelta en un video que no he visto por falta de tiempo, por pereza, por lo que se quiera pues estoy ralentizando la construcción de conocimiento de toda la comunidad en vez de ser proactivo y traer más conocimiento lo que hago es ralentizar la apropiación de conocimiento en la comunidad entonces mi invitación es primero mire el contenido son videos que son algunos largos porque valen la pena tienen un contenido pues bastante denso y técnico pero está explicado de una manera tal que cualquiera podamos entender esta información pero si es necesario que le dedique tiempo si uno quiere aprender sin dedicar tiempo pues está en el lugar equivocado entonces sin más preámbulos entremos en materia la página a la cual vamos a utilizar de referencia para todo el contenido de este video se escribe walletes o sea todo pegado walletes.helpscoldogs.com yo se las dejo en la descripción del video para que la tenga ahí recuerden que hay mucha información que yo les dejo en la descripción del video y muy pocos revisan y luego están preguntando en los grupos o a través de los mensajes de youtube del canal de youtube lo mismo que está respondido en la descripción del video entonces si los invito a que sean un poco más proactivos que vayan un poco más allá y no solo formulen preguntas basados de sin haber revisado el material o el contenido y a veces por pereza por falta de invertir unos minutos de tiempo en revisar pues eso no construye conocimiento o sea no es una forma ideal de construir conocimiento comunitario entonces si lo invito a que mire el contenido y ya si en el contenido no está la respuesta de lo que usted va a preguntar eso ya hace un filtro porque esa pregunta va a ser buena y así la comunidad crece con preguntas inteligentes se obtienen respuestas inteligentes entonces ya entrando acá en materia al ver esta página encontramos artículos bastante importantes en tres categorías principales el uso de la billetera el uso del mercado P2P y el uso del Tone Space que ya lo vamos a ver que es, para que sirve y como funciona entonces aquí vemos billetera por donde empezar Tone Space como es un depósito las comisiones, tasas, límites y fees el mercado P2P por donde empezar como comprar en el mercado P2P las medidas de seguridad que usted debe tener en cuenta el envío compra de cripto con tarjeta débito o crédito y las reglas que rigen el mercado P2P entonces entremos por el primer ítem que es la billetera entonces aquí vemos que es la billetera la billetera es un servicio rápido y fácil para operar con criptomonedas dentro de la red de Telegram la billetera puede permitirnos o nos permite comprar y vender criptomonedas cambiar un tipo de cripto por otra y enviar esto es lo más importante que usted tiene que tener en cuenta usted puede enviar Tone Coin a través de su wallet de Telegram de una forma totalmente gratuita entre usuarios de Telegram esto es lo más importante porque se convierte en una forma de enviar dinero a través de Telegram como se los explico acá en los videos en uno de los videos que usted puede enviar dinero de forma instantánea aquí en este video estas giros y remesas transferencias internacionales gratis utilizando a Telegram y su wallet entonces como se los decía se los mostraba acá la billetera admite cheques múltiples esto realmente son cuentas múltiples lo que significa que puede enviar criptomonedas a varios usuarios a la vez en su canal de Telegram esto puede resultar muy útil para los que comercian o facturan o cobran sus servicios profesionales o creación de contenido el servicio que ofrezcan y lo puedan hacer y recibir sus pagos a través de esta wallet entonces aquí nos muestra como nosotros podemos crear una wallet que ya lo expliqué en otro video usted simplemente va a su cuenta de Telegram y en la parte de arriba en el menú viene donde dice Wallet o sea primero seleccione a su cuenta ¿no? estando dentro de su cuenta va a encontrar el menú de Wallet y ahí empieza todo usted ahí puede crear su wallet desde cero como lo vemos en el otro video en el video anterior yo lo invito a que mire los videos y ahí puede obtener toda la información que necesita entonces abre el menú billetera y ya ahí puede hacer todo el proceso que se explica acá entonces el mercado P2P antes de eso quiero decirles que hay un canal dentro de Telegram muy interesante para que usted acceda mire es este tep.me slash billetera underscore comunidad usted dentro de este canal va a ver todas las noticias buenas que va generando la comunidad y entonces si es si es importante que usted lo tenga claro que ahí es donde va a encontrar las principales noticias ¿sí? aquí fue donde encontré la noticia de Wallet Earth lo que podíamos ganar Tone Coins por dejar Tether en staking y luego dejando Tone Coins podíamos ganar NOT esa promoción o esa si esa promoción ya finalizó si si nosotros entramos en este momento en Wallet Earth solo está vigente ganar Tone Coins dejando Tether en staking esta finalizó el primero de junio hace dos días ya ahorita están en el proceso de hacer el conteo para repartir las recompensas entre los que hicimos este staking pero la la primera de ganar Tone Coins por dejar Tether en staking sigue vigente hasta el 11 de junio otorgándonos un 25% de APY para los que quieran seguir recogiendo Tone Coins de esta manera ¿sí? simplemente por dejar sus Tether en staking van a obtener Tone Coins hasta el 11 de junio con un 25% de APY entonces volviendo ya acá al documento vamos a pasar al mercado P2P en el mercado P2P ¿qué podemos hacer? vamos a suponer que usted quiere enviarle dinero a un familiar usted está en México y su familiar está en Estados Unidos o viceversa mejor el familiar está en Estados Unidos y le va a mandar dinero a su mamá que está en México lo puede hacer enviando Tether directamente utilizando la red de Tone Coins a 0 fees o lo puede hacer enviando Tone Coins de una cuenta de Telegram a otra o sea de una wallet a otra con 0 fees digamos ¿qué hace la persona que recibe los Tone Coins en México? pues debe cambiarlo a peso mexicano y ese proceso ¿en dónde se hace? en un mercado P2P entonces el mercado P2P me permite como su nombre lo dice peer-to-peer es el proceso de compra y venta de activos digitales directamente entre usuarios de la comunidad el pago de la compra debe ser enviado a través del método especificado y debe ser confirmado por ambas partes esto realmente es un contrato un contrato inteligente que solo se libera o se completa cuando las dos partes reciben lo acordado de esta manera estamos seguros de que no nos van a estafar no nos van a robar pero si es muy importante que usted también ponga a su parte y que solo libere su Tone Coins cuando haya recibido su pago y cuando haya confirmado ese pago entonces lo explicamos ya aquí en vivo cuando yo entro cuando yo entro en wallet entro en mercado P2P entonces aquí lo importante es que entendamos que podemos comprar y podemos vender eso es lo interesante de este mercado P2P podemos crear nuestros propios anuncios si no estamos de acuerdo con las características o los precios del mercado yo puedo crear mi propio anuncio yo no tengo que comprar y vender al precio que otros me digan yo puedo crear mi anuncio y ese anuncio puede tener características que ninguno de esos anuncios que ya están publicados tienen me explico por ejemplo usted tiene la posibilidad de pagar o que le paguen por 5 o 6 cuentas en su país natal o en su país de origen y hay otros anuncios que solo tienen un medio de pago habilitado entonces eso ya hace que su anuncio sea diferente por lo tanto usted le puede poner el precio que más le convenga y que más justo le parezca y no solo someterse a los precios que hay entonces vamos a suponer que usted va a comprar una cripta usted lo primero que ve son anuncios que otras personas están colocando que le permiten tener como un pequeño estudio de mercado de los precios vigentes aquí le dicen que un TomCoin vale 32 mil pesos 32 mil 480 pesos colombianos pero usted puede poner su propio anuncio usted dice venga yo lo puedo poner a 33 mil por ejemplo aquí este está en 33 mil o lo puedo poner en 34 mil dependiendo de cómo usted des en cuenta que este anuncio solo tiene un medio de pago habilitado que es Neki pero usted puede crear un anuncio y colocar más medios de pago entonces usted puede crear un anuncio acá y en el cual usted dice yo quiero comprar o quiero vender digamos en este caso yo quiero comprar me dice que no porque no tengo saldo en este momento disponible pero digamos que quiero vender entonces ya recibí los TomCoin que me envió el familiar ahora quiero venderlos y usted puede establecer en qué moneda quiere que le paguen si usted está en México pues pone peso mexicano como yo soy en Colombia pongo peso colombiano y puedo definir si el precio es flotante o fijo entonces yo le digo no yo quiero vender aquí me dicen que el precio del mercado es 3.870 digamos yo quiero vendir a 3.890 entonces coloco mi precio acá de 3.890 denme en un momento que me está tomando el pelo el teclado ya regreso entonces ya aquí coloco 3.890 por ejemplo y ese va a ser el precio que le coloco fijo recuerden que usted puede colocar el precio fijo o variable usted puede decir que esté entre este rango y este rango por ejemplo entre 3.660 y 3.860 y 3.890 usted decide y cuánto quiere vender entonces no sé quiero vender los 100 dólares que me envió el familiar obvio tiene que tenerlos disponibles en este momento no tengo ningún balance disponible entonces no puedo crear un anuncio siempre le va a pedir que tenga lo que quiere comprar o lo que quiere vender como en este momento lo ven mi wallet está todo en ceros sobre todo lo tengo en wallet entonces no puedo no puedo ni comprar ni vender en este momento y no es mi intención hacerlo entonces si es importante que usted tenga claro que tiene que tener sus fondos para poder vender o fondos para poder comprar ahora ya volviendo acá al documento aquí vemos cómo se pueden crear los anuncios qué garantías y qué seguridad se tiene tanto para el comprador como para el vendedor cuáles son las comisiones de estas transacciones cómo se crea un anuncio cómo se inicia una orden del mercado P2P está todo muy bien explicado ahí y en el tercer y último ítem está el Tone Space que lo vemos dentro de nuestra wallet lo vemos acá Tone Space miren este es el Tone Space y qué es el Tone Space que usted dentro de su wallet de Telegram puede tener otra billetera de de Tone Coin que por ejemplo usted ya había creado en otra wallet llamada por ejemplo con Tone Keeper usted se puede traer esa billetera para acá cuántas wallet puede traer sólo una una más y esta wallet tiene la ventaja que a esta wallet usted sí le puede tener una private key o una frase semilla de recuperación si la wallet nativa que viene con Telegram pues está respaldada o asegurada con la cuenta de Telegram pero esta este Tone Space sí está si lo lo podemos le podemos obtener esta frase semilla o esta private key a la hora de crearlo entonces y dentro de este Tone Space pues que puedo manejar puedo manejar Tone Coin puedo manejar Tether puedo hacer staking de Tone con un 2.57% de APY y puedo manejar algunos NFTs y coleccionables eso es lo que se puede hacer con un Tone Space como lo vamos a ver aquí entonces aquí vemos todo el proceso que es Tone Space entonces Tone Space es una billetera blockchain de Tone Coin que usted controla completamente al tratarse de una billetera autocustodía usted es el único que posee la clave privada y la frase semilla o la frase secreta de recuperación aquí usted puede enviar y recibir NFTs G-Tones Tone Coins dentro de su Tone Space entonces este Tone Space es como una forma de integrar dentro de Miguales de Telegram otra billetera de Tone Coin con todas sus funcionalidades ¿cómo se puede utilizar este Tone Space? estas son las principales funciones este Tone Space es una forma segura de gestionar sus activos de blockchain Tone e interactuar con DeFi entonces aquí podemos enviar y recibir Tones G-Tones NFTs a direcciones de blockchain puede conectarse a aplicaciones descentralizadas compatibles con Tone Connect y puede intercambiar activos dentro de la red de Tone Space aquí nos muestra cómo cómo funciona cómo la puedo crear este Tone Space cómo puedo importar otra wallet de Tone como la de Tone Keeper por ejemplo y cómo puedo hacer el proceso de recuperar de importar qué criptomonedas y activos puedo manejar dentro de Tone Space pues simplemente Tone Tone Coin los G-Tones NFT y Tether cómo puedo eliminar mi Tone Space cuando ya digamos no lo quiero o quiero crear uno nuevo ahí está todo el proceso de cómo se puede hacer esta eliminación y creación de uno nuevo es posible recuperar fondos o activos enviados los activos no pueden retirarse ya que las transferencias de Tone Blockchain son definitivas ustedes ya saben que todo lo que se hace en una Blockchain no tiene reverso no tiene vuelta atrás entonces este es un tutorial bastante interesante para que usted lo vea está disponible en inglés español ruso turco y mandarín entonces está la información bastante completa para que usted pueda llevar a cabo estos procesos y responder esas preguntas que algunos se hacen recuerden que lo más importante es que usted pues haga el proceso allá en su casa despacio siempre pruebe con pequeñas cantidades con un dólar de un dólar para arriba puede hacer todas las pruebas que quiera ahí usted puede hacer intercambios y el mercado P2P que es lo importante pues básicamente los anuncios crear sus anuncios estar pendiente de las notificaciones comparar bien los precios del mercado y ya entonces cuando usted crea un anuncio tiene que tener en cuenta el precio del mercado tiene que tener en cuenta los medios de pago autorizados que usted tiene y entre más medios de pago pues mucho mejor su anuncio si usted ofrece tres, cinco, seis diferentes tipos en que le pueden pagar pues su anuncio va a tener más valor va a más visibilidad y más usabilidad que un anuncio que solo te ofrece uno la gran mayoría utiliza el medio de pago más usado pero digamos que siempre hay gente que está utilizando otro banco o otra alternativa entonces cuando usted ofrece algo que otros anuncios no están ofreciendo pues puede poner un precio un poquito más alto y poder sacar un mejor resultado de eso entonces con esto me despido espero que esta información les sea de utilidad nos vemos en la siguiente entrega un feliz día para todos